Recordemos que todos los intentos que hacían por medir la longitud de la diagonal del cuadrado utilizando el teorema de Tales, todos esos intentos habían resultado vanos y era un problema que tenían en mente todos los matemáticos de las escuelas pitagóricas y estaban muy preocupados porque lo que decía su maestro, lo que decía Pitágoras era que todo debía de poderse expresar mediante números o como mucho mediante fracciones, mediante relaciones entre los números y con la diagonal ésta no podían. El enunciado en su versión clásica es el que dice que la diagonal es inconmensurable, que no se podía medir. El enunciado actual es el que dice que el número raíz de 2 no es un número racional, no se puede expresar como un cociente entre números enteros. La demostración de este hecho corresponde precisamente a uno de los matemáticos de una de las escuelas pitagóricas, a Ipaso de Metaponto, y es una demostración muy importante en matemáticas porque fue la primera demostración de las llamadas por reducción al absurdo. Reducción al absurdo quiere decir que en lugar de intentar una demostración directa lo que se hace es suponer que determinado enunciado es cierto y a partir de ese enunciado ir deduciendo cosas hasta que se llega a una contradicción. Si llegamos a una contradicción es porque el enunciado que hemos supuesto inicialmente no era cierto sino que era falso y así de una manera digamos indirecta se demuestra lo que queríamos. Bien y paso de Metaponto se llamaba así porque era originario de una de las colonias griegas del Mediterráneo, Metaponto, Metaponte ahora en italiano, que está en este golfo de la península itálica y que según cuenta la leyenda en un viaje que hizo con otros miembros de su escuela pitagórica, creo que era hacia Siracusa. Mientras iba en esa travesía una travesía que se supone que fue un poco aburrida pues estaba y pasó pensando y pensando y meditando en ese teorema hasta que llegó un momento en que dijo ah ya lo tengo y llamó a sus compañeros y les dijo mirad mirad el que he pensado y les contó la demostración que básicamente es la que ahora vamos a repasar. Ya digo es la primera demostración por reducción a el absurdo y por lo tanto lo que empieza empieza la demostración suponiendo no que la diagonal es inconmensurable sino que se puede medir que se puede medir quiere decir que supongamos que la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado la unidad es precisamente un número racional p partido por q con p y q números enteros positivos y lo que es fundamental además sin divisores comunes p y q no tienen divisores comunes porque si los tuvieran podíamos simplificar y eliminar ese divisor común por tanto podemos suponer que p y q no tienen divisores comunes. Pues bien lo que dijo y pasó a sus compañeros es que si la diagonal es el número racional p partido por q por el teorema de pitágoras sabemos que el cuadrado de la diagonal o sea de la hipotenusa del triángulo rectángulo que aparece ahí pues la longitud al cuadrado de esa hipotenusa es la suma de las longitudes al cuadrado de los catetos que eran uno más uno por lo tanto que el cuadrado de p sobre q es precisamente igual a dos. Bien pues esta expresión se puede reescribir como que p cuadrado partido por q cuadrado es igual a dos o también lo que es lo mismo que p cuadrado es pasando el denominador al otro miembro que p cuadrado es igual a dos por q cuadrado. Bien a partir de aquí es simplemente un argumento de divisibilidad si p cuadrado es dos por q cuadrado seguramente y paso diría que p cuadrado es un número par bueno pues si tienes un número entero p tal que su cuadrado es un número par es porque ese precisamente número p debe de ser también un número par debe de ser también un número divisible por dos si fuera un número no par si fuera un número impar el cuadrado de un número impar sigue dando también un número impar y por lo tanto no podría ser igual a dos por q cuadrado por lo tanto si p cuadrado es un número par es porque p mismo el mismo debe ser un número par los números pares se escriben como dos por otro número entero y sustituyendo p en la expresión anterior pues tendríamos que 2m al cuadrado sería igual a dos por q cuadrado pero ahora bien si hacemos el cuadrado del miembro de la izquierda pues tenemos que eso es igual a 4m cuadrado en un lado tenemos 4 en el otro lado tenemos el factor 2 podemos ahí dividir por 2 y quedaría que 2m cuadrado es igual a q cuadrado pero qué quiere decir eso eso quiere decir que q cuadrado también es un número par y por lo tanto el mismo q también es un número par pero aquí llega al final de la demostración por reducción al absurdo hemos llegado a la contradicción porque hemos llegado a la contradicción porque habíamos supuesto que p y q no tenían divisores comunes y lo que acabamos de demostrar es que tanto p como q son números pares por lo tanto tienen a 2 al 2 como divisor común por lo tanto ya hemos acabado la demostración la suposición que habíamos hecho inicialmente de que la diagonal era de longitud p partido por q no puede ser cierta porque llegamos a una contradicción conclusión la longitud la diagonal del cuadrado es inconmensurable o lo que es lo mismo raíz de 2 es un número no racional es un irracional bien qué pasó con y pasó después de contarles a sus compañeros a sus compañeros de la escuela pitagórica esta demostración una demostración que de alguna manera negaba uno de los principios fundamentales de quien era el maestro el propio pitágoras la longitud de una cosa tan sencilla como la diagonal de un cuadrado resulta que no se podía expresar mediante un cociente de números enteros cosa que ya digo era contrario a lo que decía pitágoras lo que dicen las leyendas es que sus compañeros lo lanzaron al mar y paso se ahogó en el mar mediterráneo es casi podríamos decir el primer mártir de las matemáticas